Hola, buenas, ¿cómo están? Bien. ¿Qué? Yo soy Germán Castellano, vengo de Bucaramanga, tengo 41 años y quiero contarles que por primera vez a mis 41 años me fui a vivir con una mujer. Y les voy a contar algo. Lo mejor fue que me fui a vivir con ella, recién me independicé de mis papás. No, yo sí dije, ya es justo y necesario quitarle a mis papás esa carga. Y además yo soy un joven muy inteligente, así que me di cuenta que mi novia ya era lo suficientemente madura y responsable para encargarse de mí. Así que yo mismo le entregué mi custodia, toma. La verdad, la quiero mucho, la quiero mucho, porque más que mi pareja es mi acudiente. Cuando uno se va a vivir con una mujer, las reglas se ponen estrictas. Lávelo que ensucie, levante la tapa del inodoro, báñese, es un régimen militar. No meta viejas al apartamento. Yo, pero estoy viviendo con Hitler prácticamente. No se puede hacer nada en esta casa, ¿no? Yo me alegré mucho cuando me fui a vivir con ella. Me alegré mucho porque pensé que el sexo no iba a faltar. Voy a reír con ustedes. A la semana uno se da cuenta que lo que no falta es losa para lavar. Y yo lavo losa en cantidades industriales. O sea, a mí me invitan a un plan de ir a lavar losa y no puedo ir. ¿Por qué? Porque estoy ocupado lavando losa. Hay gente aquí inteligente, bien. ¿Qué otra cosa le cuento? Ah, bueno, mi novia es abogada y ella vive todo el día por fuera de la casa porque tiene un trabajo estable. Yo, como estudié Sistema en la Carrera del Futuro, no tengo ni idea de qué es un trabajo estable. Por eso me volví comediante y vivo todo el día en la casa. Vivo tanto tiempo en la casa metido que en mi hoja de vida ya no sé si poner comediante o empleada interna. No, chistosísimo para ustedes, pero... Es más, cuando mi novia llega a las 6 de la tarde de trabajar, yo no sé si decirle mi amor o doctora Carolina. Doctora Carolina que llamó a su papá que sí le puede devolver la llamada. Doctora Carolina, ¿será que usted pronto me permite ir este domingo a visitar a mis padres? Doctora Carolina, ¿para mañana lentejas o fríjoles? Y cuando uno vive con una mujer, los que viven con una mujer saben de lo que estoy hablando, yo no sé en qué momento pasa uno de quitarle los cucos a doblárselos. Ay, no, 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 va a quedar fascinada con esta estrella de cinco puntas que le dice. No, qué habilidad la que estoy desarrollando. Ya perfectamente podría trabajar doblando las toallas en forma de cine en los moteles. Pero hay algo muy bueno de vivir en pareja y es que ya tengo quien me ayude cuando me encierre solo como un pendejo trapeando. Y que levante la mano y lance la primera piedra el hombre y la mujer que no sean encerrados solos como pendejos cuando trapean. Hay una pared acá, usted empieza así, amplio, y luego queda usted contra la pared, ¿sí? ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Y ahora, si fuera Spiderman, me cuelgo por la pared, pero... ¿y el celular allá? No es más, yo soy Germán Castellano. Muchas gracias. Nos vemos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.